Yeah, yeah, yeah De ese aroma inconfundible Llegar a ti que es imposible Tu cara, tu cuerpo se acerca el momento Y quiero hacerte el amor Tu pelo, tus huesos detienen el tiempo y quiero hacerte el amor Y entonces como le hago, voy a sacarte de mi Si tu eres la culpable, que no pueda resistir Tu cuerpo me descontrola, mi cita me sale de toa Y en otro planeta, me siento cuando te toca La textura de tu pelo, la magia de tus labios Me ponen a alucinar, cada vez que yo te veo Y entonces como le hago, voy a sacarte de mi Si tu eres la culpable, que no pueda resistir Tu cara, tu cuerpo se acerca el momento y quiero hacerte el amor Tu pelo, tus huesos detienen el tiempo y quiero hacerte el amor Besar tu cuello y empezar Tu cara, tu cuerpo se acerca el momento y quiero hacerte el amor Tu pelo, tus huesos detienen el tiempo y quiero hacerte el amor J. Álvarez el dueño del sistema Farruko, the most fabulous rookie J. Álvarez la fama que camina J. Álvarez el psicólogo, Jiménez, Benny Benny, Imperio, Nasa, Farruko, Adichina Jajajaja, we the best Porque nosotros seguimos viajando el mundo, haciendo dinero Jajajaja 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 Ojalá